¡Ahhh! ¡Hola, hola! ¡Hola! 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 ¡Cantado que saca mi hijo! ¿Vale? Gracias. ¡Gracias! ¡Estás sacando todo, eh! Pues que sí, bueno... ¡Vaya amable! ¡Vamos! ¡Te voy! ¡Aupa! ¡Aupa! ¡Guapísima! Gracias. Esta temporada es muy bonita. Por hacerme soñar, de verdad. De verdad. Gracias. Ana. Ana, unas patas. Te pongo un beso ella. Sí. Muchas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Ana, Ana! ¡Ana con Alex! ¡Qué bonito día tenés! Bueno, gracias. ¿Sí? ¿Ya? ¡Gracias! ¡Gracias! Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!